Mira, dice esto que es Génesis 11, versículo 5 al 8, la torre de Babel, amigos míos. El Señor descendió para ver la ciudad y la torre que habían edificado los hijos de los hombres, los primeros descendientes de Adán y Eva, por cierto, y dijo, son un solo pueblo y todos ellos tienen la misma lengua, hablaba en el mismo idioma. Esto es lo que ha comenzado a ser. De hecho, la torre de Babel era una torre hecha por la ambición y la arrogancia del hombre que pensaban que podían hacerla tan alta para llegar al cielo y reclamar algún título de potestad y terreno donde Dios reinaba. Esa es la intención. Esa es la intención, llegar hasta el cielo. Ni más, ni más. Pues bien, y ahora nada de lo que se propongan hacer le será imposible. Dios se dio cuenta de que su tecnología, su arquitectura, les permitía acercarse tanto a Dios que si permitía eso, ahí lo dice, nada les va a ser imposible porque van a descubrir mis secretos. Bueno, vamos, bajemos, hablándole a su ángel y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el lenguaje del otro. Así el Señor los dispersó desde allí sobre la superficie de toda la tierra y dejaron entonces edificar la torre. De hecho, esto lo que se entiende es el nacimiento de los diferentes idiomas. Todos hablaban una sola lengua y cuando Dios quiso detener esta construcción, que era parte de la arrogancia del hombre, pero dice ahí, en la Biblia, que Dios de alguna manera tenía cierta preocupación de que después, cuando llegaran a Dios y traspasaran los límites, que es como, obviamente, la partícula de Dios que ya vamos a ir a ver, que está en el número uno del ranking de los descubrimientos científicos de estos años, dijeron, cuando sobrepasen este límite, crucen la frontera que yo le di como seres humanos, nadie los va a detener. Van a ser como yo, como el fruto de Adán y Eva. Entonces, es como simbólico, ¿no? Pero así ha sido. Exacto. Cada vez que nos hemos acercado a entender de qué se trata Dios y cómo construye las cosas, Él nos ha parado porque nos tiene como miedo. Es muy curioso.